1616 Habló de la vida libre un viejo profeta indio, vestido la antigua usanza. Anduvo por estos desiertos y serranías levantando polvo y cantando, al triste son de un tronco hueco, las hazañas de los antepasados y la perdida libertad. Predicó el viejo la guerra contra quienes han arrebatado a los indios, las tierras y los dioses y los hacen reventar en los socavones de Zacatecas. Resucitarán quienes mueran en la guerra necesaria, anunció, y renacerán jóvenes y veloces los ancianos que mueran peleando. Los tepehuanes robaron mosquetes y tallaron y escondieron muchos arcos y flechas, porque ellos son arqueros diestros, como estrella de la mañana, el flechador divino. Robaron y mataron caballos para comer su agilidad. Y mulas para comerles la fuerza. La rebelión estalló en Santiago Papasquiaro, al norte de Durango. Los tepehuanes, los indios más cristianos de la región, los primeros conversos, pisaron las hostias, y cuando el padre Bernardo Cisneros pidió clemencia, le contestaron, Dominos Bobiscum. Al sur, en el mezquital, rompieron a machetazos la cara de la virgen y bebieron vino de los cálices. En el pueblo de Zapé, indios vestidos con sotanas y bonetas de jesuitas persiguieron por los bosques a los españoles fugitivos. En Santa Catarina, descargaron sus macanas sobre el padre Hernaldo del Tobar, mientras le decían, A ver si te salva Dios. El padre Juan del Valle quedó tendido en tierra, desnudo, en el aire la mano que hacía la señal de la cruz, y la otra mano, cubriendo su sexo, jamás usado. Pero poco ha durado la insurrección. En los llanos de Cacarie, las tropas coloniales han fulminado a los indios. Cae una lluvia roja sobre los muertos. La lluvia atraviesa el aire espeso de polvo y acribilla a los muertos con balas de barro rojo. En Zacatecas repican las campanas, llamando a los banquetes de celebración. Los señores de las minas suspiran aliviados. No faltará mano de obra en los socavones. Nada interrumpirá la prosperidad del reino. Podrán ellos seguir meando tranquilos en bacinicas de plata labrada. Y nadie impedirá que acudan a misa sus señoras acompañadas de cien criados y veinte doncellas.